Música 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 la luna vengua, porque delito parezco tanto, yujachucaránimaba y guajachi, porque delito parezco tanto, yujachucaránimaba y guajachi. Música 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 Mi amor te agradezco bastante por haber estado acá todos juntos, estamos un paseo bonito, y es una, para mi es una de todas las familias que estamos acá presentes, mi hermana, mi prima Domi, especialmente usted primita. Música 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 son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Padre, añoremos, para que todos vivan, enséñanos pues a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón profundo, alegrándonos, para que todos vivan. Lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Dios, con la salud puedes entender mejor a tu familia, con la salud puedes proyectarte mejor en tus empresas, en todo lo que tú quieres. Pero el tercer milagro, es el milagro de la familia. Miren, ha partido nuestra hermana Rosita, pero que está moriendo. Ese es otro gran milagro. Nosotros no morimos así por así, sino en el corazón de nuestra familia. ¿No? Y el otro milagro, también de segunda, es el milagro del trabajo. ¿No? Porque todavía, si hay un poco de trabajo, podemos también sostener nuestra familia, podemos proyectarnos más a nivel también de sociedad en sí. La primera lectura es una lectura muy bonita, muy buena. Si vivimos, vivimos para Dios. Les digo a ustedes, y me pregunto yo mismo, ¿estamos viviendo para Dios? ¿De verdad? Somos sinceros ante Dios, somos sinceros ante nosotros mismos, somos sinceros ante la familia. ¿Cuántos problemas encontramos ahora dentro de la familia? Problemas de corte moral, cuando algunas veces alguien deja a la familia sufriendo. De corte también material, dejamos a la familia en abandono también, en el comer, en el vestirse, en la vivienda. Por eso esta lectura es una lectura que nos dice a cada uno de nosotros, si vivimos, vivimos para Dios. Vivir para Dios es cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor. Es acoger a Jesús mismo en lo más profundo del corazón. En el quechua, es bien bonito, dice, ¡Ama nunca ni pita hagayatzi! ¡Ama nunca ni piwan lidia! ¡Ama nunca ni pita wagatzi! ¡Ama nunca ni pita hagayatzi! ¡Ama nunca ni pita hagayatzi! No, no, no. ¿No? Y se ha ido en circunstancias rapidísimas, fulminantes, violentas. Y eso es durísimo, seguro, por supuesto, para la familia. Y uno, cuando uno está un mes, un año, dos años que está con problemas de salud, uno dice, uno se va conformando y dice, carambas, bueno, que descanse ya, estás sufriendo mucho. Pero la Rosita que viene llena de vida, también para cumplir con la devoción a la Santísima Cruz, de un momento a otro se nos va. Este es un momento de dolor, de sufrimiento, pero también de esperanza. Y este es el otro momento de que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros desde la cruz. ¿No? Y si morimos, morimos para Dios. Todos nosotros vamos por ese mismo camino. No hay otro camino. Alguna vez, ¡qué cuerazo, qué simpático, qué mujer tan bella! Uno de 50 años, a ver, va a estar jorobado. O va a estar también así. Todos nos deformamos. Y lo que no debe deformarse es la parte espiritual, lo que tú tienes. Aunque pasen los años, aunque tengas 70, 80, 90 años, pero que la espiritualidad católica y cristiana esté así, amadísimos hermanos, fresco. Esté también hermoso, amadísimos hermanos. Este cuerpo mozal se acaba en un momento. Pero la parte espiritual no. La parte espiritual es para siempre, es para la eternidad. Por eso a los familiares de nuestra querida hermana Rosita del Cimo, por favor, estamos con ustedes. La iglesia esta noche me llamó, señor Rosiano, y me dijo, no podía venir, porque ya como uno ya está viejito, uno no puede salir, pero tenía que venir en la mañana para solucionarme con ustedes. Y como iglesia, ¿no? Yo quiero pedirles a ustedes, yo sé que van a extrañar a mamá, a esposas, ¿sí? Que cuando lleguen a Lima estarán sus cosas puestas aquí, la fotografía y todo esto. Y poco a poco vamos a ir asimilando la partida de nuestra hermana. Pero además, quiero que como familia estén unidos, comprometanse delante de nuestra hermana, estar unidos. Más en las malas que en las buenas. En las buenas estamos bien, pero más difícil es estar unidos en las malas, cuando hay dificultades y problemas. ¿Está el señor esposo? Sí. Cuando falta esa persona tan amada y querida, no puede llenar el vacío y queda todo eso. Y ustedes como hijos, tienen que estar ahí. ¿No? Amar, respetar, ayudar. Y nos tenemos que, los jóvenes, tienen que ayudar también cuando envejecemos, para poder mejor hacer de manera nuestra hermana. Esta es la primera parte. La segunda lectura es una lectura del Evangelio. Marta es una mujer amiga de Jesús. Eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y los tres eran solteros. Y recibían a Jesús en su casa, hicieron un cuartito para él, le daban de comer, pero esos días, cuatro días que estuvo de misiones, murió Lázaro. Y Marta estaba resentida de Jesús. Y cuando lo vio venir, la vio venir a Jesús, le declamó y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y alguna vez le declamamos nosotros así. ¿Y qué pasó? Jesús con cariño le dice, mi hermano resucitará. Incrédula y malcriada, una vez más le dice, claro que resucitará al final de los tiempos. Y el regalo más grande que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros, que está en la mente y que está en el corazón, es que dice, yo soy la resurrección y la vida. y el que cree en mí no morirá para siempre. Vayan ustedes a ver en el cementerio, debajo de la cruz, está la esperanza de la resurrección para cada católico y para cada cristiano. ¿Se dan cuenta? No seamos como Marta, creamos en la resurrección del Señor. Y ahora, en nombre de nuestra hermana Rosita y adorando a la Santísima Cruz, vamos a cantar una canción. Esa canción que nuestros abuelitos nos enseñaron. Esa canción que seguramente cuando estás solito, en la cacra, por ahí, queriendo rezar y todo, y tú cantas esa canción. Vamos a cantar, Dios le adoró a la Santísima Cruz. Santa Cruz, vive el niño en el reino, porque en el reino de la Santísima Cruz, a la Iglesia de Jesús, por mi novencia, vamos, Dios le adoró a la Santísima Cruz, y bendito, Dios le adoró a la Santísima Cruz, porque tú me representas, a mi Jesús, a mi muerte. ¡Adiós! 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 ¿Por qué he visto para escoltar mi dolor? ¡Ay, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!